También las mujeres pueden Tiene gustos y virtudes que no cualquiera los tiene Gusta de tomar buen vino cuando ella se encuentra alegre Tiene varios pretendientes, es que es muy guapa la plebe El sábado en el Olidia, domingo en el Malecón También se va pa' la Naya, si las tres marca el reloj Y todavía anda tomando, que goro se amaneció Si ella pierde con su novio, dice que pronto lo olvida Y que no es por presumir, pero varios hacen fila Pues para andar con esta plebe, hay que ponerse las pilas Marisol Torres, su nombre, es la mujer que hoy le canto Es hija de un gran señor, es JT de quien hablo Y hermana de un gran muchacho, M12 está a su lado Con gusto yo me despido, y sé que yo he complacido Porque Marisol es brava, yo sé por qué se los digo Saludos a María Luisa, y ahora sí yo me despido Saludos a María Luisa, y ahora sí yo me despido Saludos a María Luisa, y ahora sí yo me despido